Ahora hay un detalle muy importante, Ruso, aquí con la cuestión física de Héctor Herrera. Después de que no lo vimos en su mejor nivel en el MLS con el Dínamo de Houston, ¿crees que le alcanza para competir en el Mundial como titular? Bueno, tiene mucha experiencia. Hoy manejó los ritmos, corrió lo que debía correr, supo trotar la cancha, porque enfrente la realidad es que no tenía un rival que lo exija demasiado. Pero yo estoy convencido que regresando a Edson se le puede llegar a ser más fácil también porque va a jugar sobre uno de los dos costados o jugará de volante mixto al lado de él cuando Edson se vaya a meter como defensa central. No creo que esté aquel Herrera que veíamos de ida y vuelta constante y pisando un área y pisando la otra para 90 minutos los tres partidos, pero puede llegar a ser un tipo muy útil. Ahora, Ceci, ahí en ese sentido me parece que el medio campo de Pachuca, dinamismo, velocidad, momento, creo que es muy importante. Impresionante, impresionante lo de Chávez, me gustó mucho lo de Charly Rodríguez también. Claro. En la recuperación y también en la generación de fútbol en la mitad de la cancha, con llegada, con triangulación, con rotación, que eso es importantísimo para lo que quiere Martino para su equipo. Y después digo, por supuesto que hoy Herrera se divirtió en esa zona porque no lo marcó nadie, porque tenía 10 metros o 15 metros para jugar solo, para levantar la cabeza y tirar un pelotazo de 50, 60 metros. Entonces digo, por eso yo te comentaba hace un rato y ya hablando en serio, digo, este equipo de Irá parecía un equipo, la verdad, digo, yo creo que estaban de vacaciones o entonces un equipo totalmente amateur. Es una selección que solamente hizo una Copa del Mundo, fue en México 86, de hecho jugó contra el Tricolor, que los derrota en esa Copa del Mundo. Y Álvaro, el que estuvo volando, y vamos a ver unos números, es Jesús Gallardo, como lo mencionaba perfectamente bien, Don Betau. Bueno, veamos, un gol, una asistencia, 91% de pases acertados, dos balones recuperados, que no es su principal función. Pero te quiero preguntar, Álvaro, específicamente del sector defensivo, porque ataca perfecto, lo hace muy bien cuando se va al frente. El problema es atrás. ¿No crees que México queda desvestido en esa zona para una Copa del Mundo con él? Bueno, quizás Martino en este partido lo que buscó es algo más parecido de lo que vaya a ser contra Arabia, quizás, porque, como bien decís, ya jugar contra Polonia o contra Argentina tiene que, en esa zona defensiva, y no solo en el sector izquierdo, sino en toda la zona defensiva, pararse de otra manera. Hoy México no recibió ni un solo remate al arco en contra, y hubo un solo remate iraquí desviado del arco. Entonces, por el partido de hoy no podemos decir que Gallardo pueda estar defensivamente en los partidos que vienen ahora, dentro de 10 días para adelante, ya con el Mundial empezado. Pero si hizo una muy buena presentación, yo creo que se gana. Si ya no la tenía, creo que sí, porque coincido con el ruso de que Martino ya tiene en la cabeza los cuatro que saca, yo creo que también tiene en la cabeza los once que van a jugar, y creo que tiene en la cabeza quién es para el primer partido, quién es para el segundo y para el tercero, aunque después vas cambiando por cómo se van dando en los partidos o los otros resultados. Pero él yo creo que ya tiene en la cabeza los equipos armados, y Gallardo me parece una gran posibilidad para jugar contra Arabia y contra Argentina o Polonia. Si vas abajo en el marcador y necesitas un lateral que vaya mucho más al ataque y no tanto defensivo, es una gran opción. Mira, hoy te das cuenta, hablando de Gallardo, cómo el partido le permitió hasta improvisar, ¿no? Lo comentaba con Cecilio. El segundo tiempo cambia línea de tres, y juega Gallardo por izquierda como carilero, y juega Kevin Álvarez por derecha como carilero. Pero resulta que pone al piojo siendo zurdo por izquierda y pone a Antuna por derecha. Entonces, Kevin Álvarez cuando quería ir hacia el frente, chocaba con Antuna. Y cuando Gallardo quería ir hacia el frente, chocaba con el piojo. Es decir, no lo tiene practicado, ¿no? En otras circunstancias los pone a perfil cambiado para que unos jueguen por dentro, los jueguen por fuera, pero así de sencillo estuvo el partido, Cecilio. Así de sencillo estuvo, improvisó por todos lados. Por eso te digo, entonces, y lo bueno de ir probando, por ejemplo, una línea de 13, porque, digo, no se sabe en realidad cómo va a iniciar contra Polonia. Capaz que te arranca con una línea de tres. Un día dije acá y se estaban riendo todos. Pero capaz que... No, yo no. Yo no creo que me ríe. Igual y el tipo dice, vamos a armar una línea de tres con dos por afuera que vayan y vengan. Y no, me armo muy bien y cierro la puerta. Por lo pronto, Suecia va a enfrentar a la selección mexicana el próximo miércoles. La última prueba de cara al Mundial de Qatar. Así que ya lo saben. 14.30 del Este, 11.30 del Pacífico. Y platicábamos de que un piojo anda muy bien, pero otro piojo anda muy mal. Y es que a Miguel Herrera le dijeron, chao. Y Larcamón, bienvenido. Volvemos. Punto. Punto.